La triste verdad de cómo se irá al carajo el Barcelona cuando se vaya Messi, así de culé se ve su futuro. Después de más de 15 años con la camiseta del Barcelona, después de tantos goles, alegrías, enojos, celebraciones y gambetas, es inevitable pensar que el tiempo de Messi en el Barcelona está más cerca de terminar que de su mejor momento con el equipo. Pues aunque no lo queramos creer, Leo es humano, alguien extraordinario, pero humano a fin de cuenta. Y el tiempo no perdona a nadie, por lo que un futuro sin Messi para el Barcelona es lo que se viene acercando vertiginosamente. Y por cómo van las cosas, parece que el equipo no está preparado para la salida de su ídolo. Y tristemente, cuando Messi se retire, el Barcelona se irá al carajo. Y es que Messi llegó al Barcelona en el año 2000, y en 2004 se dio su debut con el equipo. Pocos se imaginaban que ese pequeño jugador se convertiría en el motor del equipo. Y el club se ha acostumbrado tanto a él, que solo queda preguntar, ¿y después de Messi qué? Son 15 temporadas con más altas que bajas, y Leo no ha dado más que orgullo al equipo con sus más de 600 goles con los colores blaugranas. Y el club hizo muy bien en cobijarlo durante sus mejores años. Pero ahora deben pensar en lo que viene, en comenzar a armar un equipo que pueda sobresalir sin Leo, y aprovechando el tiempo que a él le queda como profesional, para ser mentor de esta nueva generación y quitarle peso de encima. Pero, ¿qué es lo que hace el equipo? En estos momentos, buscar fichajes a la medida de Leo. Los rumores del regreso de Neymar para mantener contento a Messi son un secreto a voces. Entonces, el equipo tiene problemas con Ter Stegen, otro de los pilares del equipo. Pero prefieren enfocar su tiempo en un jugador que los abandonó, en lugar de arreglar los problemas con uno de sus mejores jugadores. Todo para hacer feliz a Leo. Claro que está bien consentir a tu estrella, pero no de esa forma. No cuando en el futuro cercano te quedará sin alguien que cargue a tu equipo. Cuando Messi era más joven, los líderes abundaban en el equipo. Rafa Márquez, Andrés Iniesta, Mascherano, Carles Puyol y Leo cargó junto a Busquets, Sergi y Piqué esta responsabilidad. Sin embargo, ahora con los rumores de la salida de Piqué y el futuro de Leo y Busquets cerca del final, no se ve un jugador con las características de liderazgo que puedan tomar las riendas cuando esto termine. ¿Por qué? Porque todos agachan la cabeza ante Messi. No lo ven como un igual, sino como un ser superior. Solo hay que ver cuando se habla de él. Lo ven como alguien sobrehumano. Y esto no es culpa de Leo. Su talento ha mitificado su figura. Pero, ¿y qué cuando no esté? Un equipo sin líder y sin su estrella. Eso es lo que se viene. El Real Madrid sufrió como nunca cuando Cristiano Ronaldo los dejó. Y eso que se quedaron con el liderazgo de Sergio Ramos. El Barcelona no tiene una figura que pueda tomar el peso de Leo de sus hombros. ¿Sergi y Roberto? Ya los rumores lo colocan transferible para hacer caja para más caprichosos fichajes. El Barcelona ha fracasado. Ha realizado contrataciones que no funcionan. Coutinho, Dembélé, Griezmann. Ya lo quieren intercambiar. No por nada el propio Bartomeu declaró en diciembre de 2019 que estaba preocupado por el día en que Messi se retire. Si parece que no hay plan. Los movimientos debieron comenzar a darse desde hace varios meses. Incluso años. Pero el equipo sigue apuntando a fichajes imposibles en lugar de prepararse para lo inevitable. La columna vertebral del Barcelona está a nada de desmoronarse. Es obvio. Nada es eterno. Pero lo que pasa es que el equipo culé no entiende que para dominar de nuevo tienen que estar preparados. Y así, aunque pasen algunas temporadas readaptándose, pronto volverán a la cima. Pero si las cosas están mal planeadas o simplemente no se tiene idea de lo que viene, la caída será más fuerte. ¿Le ha pasado equipos alrededor del mundo? Es claro. Al Barcelona de las últimas temporadas le cuesta ganar. Le falta intensidad. Le falta ritmo. Y aún dependen de que Messi los cargue. Tal vez los ha cargado tanto que ya se olvidaron de cómo es caminar por su cuenta. Pero con los años, Leo ya no puede encargarse de dominar solo. Y si para todos los amantes del fútbol, este deporte sin Messi no volverá a ser el mismo, si el equipo culé sigue enfocándose en escándalos y no en prepararse para lo que viene, un mañana sin su ídolo, su camino al infierno va a llegar más rápido de lo esperado.